Hoy, 13 de mayo, es un día histórico en la vida democrática de la Argentina. Después de esfuerzos tecnológicos pudimos iniciar las sesiones de la Cámara de Diputados en forma remota, en forma virtual. 257 diputados pudieron expresar en su mayoría los conceptos en las leyes que se debatieron, dos leyes importantísimas en el marco del COVID-19. Y bueno, es una muestra más de que cuando nos unimos entre todos para poder dar un salto de calidad institucional, podemos hacerlo. Y creo que la Argentina hoy vive un momento muy especial. Necesita el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros para poder salir adelante. Tenemos el problema del COVID-19, pero también tenemos un problema económico que resolver. Solo podemos lograrlo juntándonos entre todos.